Hola chicas guapas de este glamuroso canal, bienvenidas a las tendencias en uñas de pretemporada otoño-invierno 2024 Sean bienvenidas y no olviden suscribirse porque cada semana les traigo lo último, lo más top en el mundo de las uñas Y el día de hoy como van a estar viendo, vienen mucho brillo, muchos tonos metálicos, muchos diseños muy glamurosos Espero que les gusten y les sirvan de inspiración para esta temporada Yo soy Norma Tera, les dejo un gran saludo y díganme aquí abajo en los comentarios de donde me miran, me encanta saludarlas ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.